Público televidente, mira bolsa vacía, bolsa vacía, ¿qué me van a comer mis hijos? Los comerciantes del gran mercado mayorista de Lima continúan radicalizando sus medidas en rechazo a la administración de la empresa municipal de mercados. Es el segundo día del paro programado indefinidamente. El paro indefinido inició este viernes 4 de agosto, medida a la que denominaron brazos caídos y que aseguran mantendrán si Emsa no deroga la resolución número 134-2023. Que anule la resolución del gerencial 134 del 2023 que ha emitido el cobro de las 7 soles más de entrada y de salida. Tenemos 7 soles por tonelaje y aparte el incremento del 100% del ingreso de autos pequeños, autos de 2 soles, el 100% que ha aumentado. Que lo anule porque nuestro público, nuestros clientes están yendo. Y este mercado se va a volver como lo encontramos, un elefante blanco, porque ya no tenemos nuestros compradores, se han ido a otros mercados. Esta acción ha impactado en los mercados minoristas y la canasta familiar. Recorrimos los diferentes centros de abastos para verificar cómo afecta esta radical medida al abastecimiento y precio de los productos. Hemos llegado hasta el mercado Valles Sarón en San Juan de Miraflores para conocer cuál es el costo de las verduras ante el paro del mercado mayorista. ¿Se han incrementado el costo de algunos productos? Sí, del limón, de la cebolla, ahora de la vainita que no hay y el choclo. ¿Escasez de vainita? Sí, hoy día, por hoy día, pero ayer ha habido normal. ¿El producto para cuántos días tiene usted? Por lo menos para dos días, ¿no? El incremento en los costos de los productos de primera necesidad no solo afecta a los comerciantes, sino también a las amas de casa. Ahora, ¿usted ha pedido que le regalen porque ya no alcanza el dinero? No, ya el dinero no alcanza, ya la economía no nos alcanza, entonces compro algo y hay que pedir que nos regale un poquito, aunque sea. En nuestro recorrido por los diferentes centros de abasto, se pudo observar que el limón, la cebolla, el choclo y la vainita son los productos con mayor alza de precio. En esta última semana, su costo se ha incrementado entre 4 y 5 soles. Todas las cosas están caros, hasta los limones no hay, señorita, está caro. ¿Qué producto ha subido de precio? Lemón, cebolla, los ajíes están caros también. ¿El ají cuánto estaba antes? Antes estaba hasta 2 soles, 1,50, ahora está 8 soles. ¿8 soles el ají? Según el Midagri, las 8.000 toneladas de verduras que ingresaban al gran mercado mayorista se han distribuido a otros centros de abastos ubicados en la capital, por lo que no habría justificación para un alza de precios.